Nuestra gráfica ya conocida, para poder apreciar cómo se está comportando la pandemia precisamente en el mundo y en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud, notamos que continúa disminuyendo la proporción de casos en los últimos 14 días. Si recuerdan, ayer ya habíamos tenido una disminución como el 74 por ciento y hoy día la disminución ya es del 71 por ciento, es decir, de alguna manera en los últimos 14 días son menos los casos que se han mantenido activos, pero de todas maneras 71 por ciento es todavía una cifra importante en relación al total de casos que se han confirmado. Igualmente, la tasa de letalidad global continúa incrementándose, aunque puntos pequeños porcentuales, pero se han seguido incrementando en los últimos días, llegando ahora a 5.7. Y si vemos la transmisión o los casos confirmados en las últimas 24 horas, vemos cómo ahora Europa y la región de las Américas prácticamente tienen los mismos porcentajes, están alrededor del 45, 46 por ciento, es decir, estamos con una transmisión, al menos de la más reciente, que sería la del último día, prácticamente ya a la par, respondiendo esto ya a la disminución de transmisión en algunos países europeos que habían iniciado la misma prácticamente hace cuatro o cinco semanas. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de nuestro panorama nacional, dos mil 785 casos, un poco más de 310 casos nuevos para el día de hoy, así también un incremento en el número de negativos que ahora ya supera los 15 mil y la ocurrencia de 141 lamentables defunciones. Son más de 25 mil personas las que hasta el momento han sido estudiadas desde que se clasificaron como casos sospechosos.